...haber estado todo el tiempo, toda su vida diseñado y en el momento de diseñar la iglesia usa todo lo que él ha estado diseñando ¿Qué ustedes? Lo que han estado haciendo ahora es grande individualmente han producido algo personal y colectivamente se han alimentado de un nuevo contexto de diseño este salón es puro diseño es puro diseño, nada ¿no? con tu avioncito has hecho una cosa muy linda ¿no? viene uno desde ahí y mira la enorme composición me ha logrado con una cosa tan elemental, como cuatro cosas ¿no? y con una hoja mira todo lo que has hecho o sea que encuentras tu flor que has hecho encuentras que el diseño es natural se pueden hacer muchas cosas se han descubierto un nuevo mundo es posible diseñar, uno y segundo, lo que venga a diario no es diseño simplemente es lo mismo me voy a dar de una manera u otra ok gracias 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 Gracias.